¿Quién eres? ¿Cevitas? Sí Ya, pero ponte tú Yo, yo, lo Cevita Cevita, qué guapo está Cevita A ver A ver Hola Hola, ¿cómo estás amigo? Sí Muy bien Sí Oh, como un puto Me preocupó Ah, sí ¿Cómo estás? ¿Estás lista para salir a pedir entonces? Sí, por favor Ok ¿Qué le vas a decir? ¿Un contrato? Un contrato Ok ¡Vamos! Hola, hola, Nia Hola, Nia ¿Ya? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ya Ok, bajamos Cuidado, agarrándote Eso es Hola Hola ¿Qué es eso? Ahí está, ¿ves? ¿Qué es eso? Muy bien Mírate, hijito Sí Sí, también van a pedir dulces ¿Ves? Te regaló tu amiga, ¿ves? Te regaló Te regalaron Unos patas, unos Falta más, ¿ves? Vamos Unos patas más Unos ¿Viste? Falta más ¿Viste? No, 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 no Vamos Vamos, pues Ya, ya, ya Vamos a pedir Hola Hola Hola, señor Hola, hola, señor ¿Halloween? 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 Sí, dile Sí, vamos a pedir Gracias ¿Dónde vamos, hijo? Vamos a verla Vamos por acá, ¿ves? Vamos por acá ¿Dónde vamos? Ya, va Ya, va Ya, va Ya, va ¿Dónde vamos a ir sin palo, quito? Ya A ver Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí ¿Eh? Te ves bien, ¿eh? Te ves No, no, no se bota calle ¿Ah? No, no se bota calle ¿Se bota calle? ¿Ve acá? Sí No No, no se bota calle, no No, no se bota calle, no La basura Para eso existen los tachos de basura, ¿verdad? Este es el Mira, mira, acá Jalo Mira, ¿ves? Ahí ya ven hay niños Siguiendo Jalo Mira, mira, no Yo también Mira, mira, está bien Hola 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 ¿Ahí está bien? Hola Hola, papi, hola Sí, dime Mira, la señorita Bye Bye Mira Hola 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 Ay, beijitos I'm so beautiful Hola 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 Yo te voy a llenar Gracias amiga Dile ¿Te gustó? Ay, ya, hijo Estoy muy feliz de haber salido a pedir dulce ¿Sí, cebitas? Hasta el globo te regalaron Ok Vamos Feliz A ver, enseña tú Enseña tú ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Guau! Le dio su Casita Feliz Así que roja Ojo Gracias a ti Yo te gustó